En el aula de maestros y maestras del Parque Educativo de Guarne, se realizó la socialización correspondiente a la ejecución de diversas obras como mantenimiento de vías, rieles y andenes, que tendrán lugar tanto en la zona urbana como en la rural. Estamos desesperanzados de que ahora sí vayan a concretar el proyecto que midieron allá, que a pesar de todo es lo más pequeño que hay, 38 millones y nos va a quedar mucho. Llevamos cuatro años insistiendo en que no miren nada porque ha habido muchos accidentes, entonces esperamos que ahora que sea verdad, que no nos toque esperar otros cuatro años. Me parece bien porque el sector de La Molona siempre ha estado con una inestabilidad estructural en el sector vial, entonces el pensado es organizar que quede cierto tramo de la vía pavimentado con un sector de andén y canoa. El desarrollo de los trabajos se efectuará con los recursos de regalías correspondientes al año 2015, que en total alcanzan una cifra superior a los 900 millones de pesos y que según funcionarios de obras públicas podrían empezar a realizarse en dos meses y medio. En el momento contamos con certificado de disponibilidad presupuestal, estaríamos empezando a procesos de contratación que se puede demorar aproximadamente dos meses, a más tardar dos meses y medio el proceso licitatorio, ya se entraría a adjudicar el proyecto, cada uno los proyectos porque son dos proyectos aparte, uno para vías terciarias y otro para la zona urbana que es el de La Molona. Pensamos que aproximadamente en mediados de octubre será una proyección más o menos acertada para el inicio de las obras. Aunque la comunidad se muestra temerosa por el cambio de administración, autoridades locales aseguran que los trabajos no se verán afectados porque los proyectos ya estarán adjudicados.